Música Esa se ve bien bonita me Thank you mothers Bailando Hola chicas como estan mis bellas preciosas Bienvenidas, bienvenidas una vez mas Aqui a este su canal Yo soy Mari Ro, para todas las chicas nuevas que no me conocen Y que visitan este canal por primera vez Pues me presento Espero que este canal y todo su contenido Sea de su agrado Y que no se me vayan mis bellas sin suscribirse Y bueno para todas mis preciosas Hermosas que siempre siempre Me acompañan cada que yo subo mis videos Pues mis bellas Mil, mil gracias, mil gracias Por acompañarme una vez mas Y bueno chicas como ustedes Ya se dieron cuenta Por el titulo del video Y también por la portada El dia de hoy Hoy les traigo una invitada Aqui en el canal Bueno pues ustedes ya saben De quien estoy hablando Si mis hermosuras El dia de hoy Viene aqui con nosotros Mi hija Valeria Hola Ya que bueno Ya que bueno hermosuras Pues el dia de hoy Les traemos un super mega haul De la tienda De quien me les muestro De la tienda Shein Pues todo lo que viene aqui En esta cajita Para mi hija Para mi Valerie Ya que bueno pues Algunas de ustedes Me habían estado pidiendo Que pues que si podía Ser un mega haul De pues ropa Para teenagers Y pues como yo hermosas Yo ya no soy una teenager Ya soy una cuarentona Todavia no cumplo los 40 Pero ya poco me falta Chicos Este pues dije Bueno porque no Encargar unas prendas Aquí para mi niña Que ya ella pues Si Dios quiere En dos meses Ya va a cumplir Sus 13 añitos Así que bueno Shein Tiene una gran variedad De prendas Super hermosas Para las adolescentes Y bueno A mi niña le encanta A ella le encanta Mucho Todo lo que tiene Shein Así que bueno Para ella no fue Nada difícil No fue nada difícil Encargar estas prendas Elegir Cada una de las cositas Que vienen aqui En esta cajita Porque bueno Todo esto es para ella Así que bueno hermosuras Si ustedes quisieran No se Saber un poquito mas De la tienda Yo se que casi La mayoria de todas ustedes Mis hermosuras Conocen esta tienda Ya que es una tienda Muy popular Porque cuenta con las 3 B's Buena Bonita Y barata Ajá Y una de las cosas Que me encanta A mi de Shein Hermosuras Es que es una tienda Que todo el tiempo Esta innovando Ya que bueno Ellos agregan 500 prendas A su sitio web Diariamente O sea Si Así como lo oyen Diariamente Cuentan con prendas Para cada temporada Para cada ocasión O sea Es lo que a mi me encanta Aparte de que siempre Tienen unos buenos descuentos Y mas aparte Hermosas Con mi código de descuento Que yo les voy a estar dejando Por aqui Por una partecita De la pantalla O si no Aqui en la cajita De descripción Pues tambien se van a ahorrar Un 15% extra de descuento Solamente ya saben A la hora de hacer su Su compra Solamente Van a poner el código De descuento Y se van a ahorrar Un dinerito Que yo se que a nadie Nos cae mal Les voy a estar dejando Link directo Para cada uno De los artículos Que Valeria Ordeno Y bueno pues Eso ya esta Y bueno pues Mis hermosuras Si ustedes quisieran ver Que es lo que viene aqui En esta cajita Pues Ya saben Lo que tienen que hacer No se cambien de canal No se cambien de video Y simplemente Quédense ahi sentaditas Que Comenzamos Mis hermosuras Y bueno mis hermosuras Pues vamos a comenzar Valeria se ordeno Unas gorritas Muy bonitas Muchas gorritas No se cambien Uy Cuanto se encarga Seis Super 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Se encargo Seis gorritas Y las vamos a estar sacando De la bolsa Y de igual manera Ella va a estar modelando Con ustedes Cada una de las gorritas Que estan Super bonitas Hermosas Y lo que me gusta Es que estan Super económicas Y Dios mio Chicas Esta la tela El material Osea Super bonito A ella Ultimamente le ha estado Gustando mucho Todo este tipo de gorritas Ella es siempre Así como que muy Muy chic La mujer Usa todo este tipo De De Accesorios Y bueno No se A mi me encanta Me encanta como se ve Yo siento que a ellas A las niñas Les quedan muy bonitas Estas gorritas Yo a mi la verdad Osea Hello Chicas Que es eso Osea Nada que ver A mi esto no se me ve bien Aparte de que no No me queda creo Oh no es por las extensiones Traigo extensiones Y pues no Aparte que no Porque esto a mi me hace ver Como que Mas cachetona Entonces Entonces no Y bueno pues Estas son las gorritas Que ella ordeno Y por que ordenas Estas gorritas Vale Ya sé Bueno Esto me gustó Y me acuerdo Como algo para El ¿Qué es lo que se llama? El otoño El otoño El otoño Y también Esta nomás I don't know Me gustan las daisies Y esta Esta otra Esta especial Bueno Esta la ordeno Porque Tiene Duraznos Duraznos Y vivimos en Georgia Si no sabían Y esta De los duraznos Por eso a Valeria Le encantó Esa gorrita Y bueno Ella encargó Cinco gorritas Hermosas Que estas ¿Seis? ¿No fueron cinco? Quédeme decirles Hermosas Que esas gorritas Si ustedes van A las tiendas Como Forever 21 Esa tienda Las encuentran Súper caras También en la tienda Donde te llevé El otro día Donde Me hiciste gastar Bastante Y que la ropa Te decía Yo es la misma De Shein Es la misma De Shein Y tú No mami No Garage Esa tienda Es súper cara Entonces Estas gorritas En esas tiendas Hermosas Son La verdad Están ¿Cuánto es lo que cuesta Una gorrita? 19 dólares 20 dólares Digámoslo Ya con taxas Y en Shein Solamente están En 5 dólares 5 dólares Y el material Hermosas O sea El material Wow O sea Súper bueno 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 Me encantó El material Y todas Son del mismo material O sea Vean esta Que bonita Son como A ver Pruébate esa Para que te la vean Las muchachas Es como Material ¿Cómo digo esto? Sick Es materia Sorry Yo no estoy bien Con mi español Si me estoy yendo Es material Sick No es como Thin Están súper bonitas Para sus nenas Están bien bonitas Les van a encantar A ella le encantan Mucho Ella siempre La van a ver Así con sus gorritas Y yo le he comprado Varias en las tiendas Pero la verdad Es que sí Se me hacen Un poquito caras Y decimos Pues vamos a ver En el fin Y luego esta Que está súper bonita Mira Valeria Bueno es que Valeria Ya vio todo eso Yo me estoy emocionando Porque yo me estaba Yo estaba grabando Otros videos Cuando ella estaba Abriendo el paquete Y ella ya Ya abrió todo Se te combina ahorita Con esta vestida Está bien bien bonita A mí pueden mirar Está un poquito Está un poquito grande Pero I mean It's fine Está bonita Como cuando van A una parte o algo Están bien bonitas Y luego esta Ay mira esta Qué bonita Esta es de denim Este es como un color Como abiejado ¿Verdad? Se ve como un color Como abiejado Pero es como Como de tercio Pero no Está bien bonita Esta se me figura ¿Sabes qué? Se me figura La de Don Ramón El chavo Chicas Díganme si no Se parece a la gorra Que se pone Don Ramón Nada más que la de Don Ramón Es de mezclilla Pero así se ve Y vean Oh wow Se te ve bien bonita esta Encontré una Sí En la tienda Donde me compré Esta camisa Por $17 No es que Valeria Chicas No, no, no Pero ya de ahora Que descubrió Shein Ya me pide de Shein Así que bueno Vamos a estar ordenando Cositas de Shein Y así les vamos a traer A ustedes videitos Para sus nenas Para que se den una idea Bueno Valeria Ella es muy simple En sus naves A ella le gustan Como cositas así Muy plain Muy 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 simples Ella no sacó a mí En los extravagantes En mis colores Miren esta Esta fue su favorita ¿Verdad? Ajá Pues verdad Mira que la maipos Está en el medio Tan medio Bueno Se ordenó 6 gorritas Valeria se ordenó 6 gorritas Después ella se pidió Estas blusitas Son como cardigan Les digo que Ella es muy simple Con sus cosas Esta la agarró En un size S No había XS Valeria le encanta Mucho este tipo De prendas Esta es una ¿Cómo dijiste? Una cardigan Y la encargó En un size S La encargó En un size S Porque a ella No le gusta Como que la ropa Le quede muy Entallada A ella le gusta Que le quede flojita Todo lo contrario A mí me gusta Que todo me quede Súper entallado Y la tela Hermosas Pues una tela Muy buena Es como tela de Playera Como de camiseta Es bueno En cardigan Este vestido Es como Es verde Con florecitas Es verde Con florecitas Como color Cremita Y la tela Chicas Es una tela Ay ¿Cómo se le llama Esa tela? Creo que Nylon Creo que nylon O poliéster Ay chicas Yo soy muy mala Describiendo la tela Pero No sé Yo siento que Este le va a quedar Grande Yo le decía Que lo encargaran En un XS Pero ella dijo Que no Que en un Small Bien bonito Lo hubiese encargado En un XS Y le hubiera quedado Perfecto Y luego ella se encargó A esta bolsa Esta bolsita A ver Ábrela En lo que yo Saco acá Ah A ella le gusta En un XS En un XS De hecho Si la veo Grande Pero bueno Ya saben Que a donde yo Llego a arreglar Mi ropa La voy a llevar A que se la hagan A la medida A ella Porque a ella Le encanta Ese tipo De faldas Entonces La voy a llevar A que se la arreglen De igual manera Se la va a estar probando Para que ustedes Vean como se le ve Y después se encargó Un saquito Es como un chalequito ¿Verdad? Es como una Blouse Como un blazer Creo que se le llama También Este Compañero de la falda Bueno No es compañero Porque no viene El outfit Sino que haces tú El outfit Es como que lo venden Por prendas separadas Y este Entonces Este se me hace Que se te va a ver Bien bonito Con un Con una blusita blanca O algo Abajo Y luego tú Este Este outfit Ya Valeria Les va a estar mostrando Cómo se le ve La tela Lo que sí siento Es que la tela Sí está gruesa Siento que sí Te vas a calorizar Un poco Pero bueno Este manga corta De igual Valeria Siempre le gusta Andar como yo Con sudadera Aunque esté caliente Porque es bien Violenta Así como yo Se encargó Estas blusitas Así bien Colores bien Sustiles Espera y te quede Porque también Siento que está muy grande Bueno Ella escogió todo Yo no le escogí nada Nada Todo es un gusto De ella Miren Ella se agarró esta Que me imagino Ay chicas Perdón por la imagen Es que se está viendo No sé bien así Por los colores De la ropa Siento que es lo que hace Que haga como que un cambio En la imagen Entonces hay mil disculpas Este es de telita Así de algodón Muy básica Estamos en verano Ahorita Estamos en verano Pero vean Lo que ella se encargó Ella ya se está preparando Para otoño Pero está bien Bien bonita Hasta me gustó Hasta para cucharas En un siguiente mega haul Me la encargo yo O si no Que me la preste Ese está bien bonito Bien Bien bonito Ay mi gente Con unos pantalones De mezclilla Y unas botitas Se te va a ver Bien Bien bonito Como tela Como de franela Chicas Es tela de franela Está bien delgadito Pero es esa tela Que aunque se vea delgadita Está calientita O sea que para el otoño Que todavía falta Ella ya se está preparando Es para la escuela Porque Siempre cuando vas a uno A uno cuarto de clase Está bien Frío Frío Por eso siempre Dabas con suete ¿Verdad? Ajá Y bueno Aquí está otra camisita Que es igual Es igual a la A la moradita Y también en un 6S Estos son sus gustos De ella Es como un color coral Como un blush ¿No? Un blush Más o menos como blush Y este Que también está Súper bonito Eso me encantó Estas camisas Las he mirado Como En Ahí está No sé si hay Seguido en esta website Pero se llama Princess Polly Ajá Y Yo creo que tienen La misma camisa Por $100 Wow Sí Les digo Es que Cheyenne Siempre tiene Los mejores precios Ajá Para cuando no queremos Gastar mucho Pues Cheyenne Hermosa Sí Es como una cardigan Pero nomás Botana por aquí Pero si no quieres ¿Cómo se llama? Si te enseñan Eso luego Puedes poner Aquí puedes poner Como una camisa Y Y aparte La tela Hermosa O sea Es muy buena calidad Muy buena calidad A mí se me hace Para el precio Están súper súper bien Estos ya Valeria ahorita Se los voy a estar probando Y ella se encargó Dos de esos Se encargó El color negro Y este moradito Que está bien Bien bonito También Porque otra vez Es el grano Colores bright Sí Y aquí Vamos a ver Aquí ¿Qué se encargó? ¿Esto qué es? No sé Es una camisa Es una camisita Para ponerse abajo Yo pensaba Que me hace más larga Es como un tipo crop top Pero bueno De igual te lo puedes poner abajo Por ejemplo De la chamarrita esta De esta O de los chalequitos Y no pasa nada Esta no es como yo Hermosa Que a mí me encantan Los crop tops O eso Ella no Y acá viene Otra camisita También así Muy sencillita Clarita Puras de estas Hermosas Y por último Pues esta Que a mí me encantó Cómo se le ve Se le ve súper súper bonita Pero ella dice Que está muy corta Que no sé qué Pero pues de igual Con una blusita Larguita Blanca Abajo Con una basic Basic ¿Se le llama verdad? Basic Ajá De esas de las que son así Bien pegaditas Y que son así como De pirantito Y ya que te tapa Toda la pancita Y ya luego encima Esta está bien bonita La tela está muy bien Y lo que me gusta Fue esto Hermosas Vean Que son como unas florecitas Así como Como de crochet Está bien bien bonita Bien bonita Chicas Así que bueno Pues esas fueron Las prendas Que nos llegaron Aquí hermosas En esta En esta caja Hermosas Pues puras prendas Para mi Valeria Que ahora sí Pues ella está Muy contenta Con todo esto Con todo esto Que llegó Así que bueno Pues espero Y les haya gustado Todo esto Todo lo que Llegó en esta cajita Para mi Valeria Recogí mi cluse Para esto Y bueno La caja llegó O ayer Llegó ayer Hermosas Y ella no podía esperarse Le dije No te vas a esperar Hasta hoy Para abrir con las muchachas La caja Pero dice Mami yo Ya no puedo esperar Le digo Ok ábrela Ábrela Porque me vas a estar Siempre aquí Molesta y molesta Y no me vas a dejar Hacer mis cosas a gusto Ábrela Y ya la abrió Y pues estuvo bien calabrida Para que así Más o menos Ya ella Pues Se diera una idea De que era lo que Viene en esta caja Así que bueno Pues Estas fueron Las cosas que ya Las cosas que ella Escoció En She Y bueno pues espero Y este video haul Para Teenagers Les haya gustado Si fue así Mis hermosuras Pues ya saben Lo que tienen que hacer Regálenme sus likes Estos deditos para arriba Por favor Y bueno pues Si este video Les gustó mucho 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 Pues ya saben Que pueden compartir Con quien ustedes quieran Con su tía Con su abuela Con su mamá Con su hija Con su nieta Si tienen nietas Así como Valeria Con sus sobrinas Bueno con quien ustedes Crean que este tipo de videos Pues les pueda interesar Y más Y más pues si Creen que Estas prenditas Así muy bonitas Y con las tres Bs Bueno bonito y barato Pues les pueda Les puedan gustar Así que bueno De esa manera Pues a mi Me estarían ayudando Muchísimo Compartiendo mis videos Bien Antes de irnos Quiero invitarlas A todas mis bellas Que andan por aquí En este canal Y que aún no se han suscrito Pues quiero invitarlas A que se suscriban Por aquí Por una partecita De la pantalla Van a encontrar Un botoncito rojo Que dice subscribe Solamente le dan click Y listo Ya van a estar suscritas A este sub canal También no se les olvide Activar la Campanita de notificación Para que así Cada que yo suba Mis videos Pues ustedes Sean las primeras En verme Así les llega la notificación Y bueno ya Corren a verme Y en caso de que Youtube No las notifique Porque Youtube Ahorita se anda poniendo Los moños hermosos O sea A todo lo que da Pues Ya saben los días En los que aquí Se suben videos Lunes, miércoles Y viernes Para que Pues si no las notifica Pues ustedes le corren Esos días Y aquí Vamos a ver Si Mary Rose Se puso las pilas Y si hay Hay video nuevo Porque últimamente Anda muy muy desactivada Pero ya 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 les prometo Activarme Así que bueno Mis bellas Pues ya dicho Todo eso Nos vamos Nos vamos Pero no sin antes Dejándoles un beso Súper súper tronado Un abrazo así Muy muy fuerte De Osa Pachurrón Que Diosito Me las bendiga A todas y a todos Quien vea este video Y nada Mis hermosuras Nos estamos viendo En un siguiente Video Ok Ok Bye 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 Chau 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 Chau